Para un apartamiento del reglamento tiene la palabra la diputada Karina Banfi. Gracias, señor Presidente. Quiero solicitarle el apartamiento del reglamento para que podamos tratar en este recinto el expediente 3867 del 2020. Es un proyecto que tiene dos objetivos. Primero, declarar la más sentida preocupación por los tres meses de desaparición que lleva Facundo Astudillo Castro en el sur de la provincia de Buenos Aires. Creo que en el día de ayer todos tomamos conciencia, al menos este recinto, de cómo afecta principalmente a la democracia la imposibilidad de que una persona desaparezca y no se la pueda encontrar. Hay una madre que lo está buscando desesperadamente y lamentablemente la carátula de la desaparición de Facundo es desaparición forzada de personas. La última vez que se lo vio fue en el retén de Mayor Buratovich en Villarino cuando fue detenido por la policía. Y entre las 15.30 y las 16 horas fue introducido a una camioneta perteneciente a la policía, una camioneta Hilux blanca y negra. Así lo dicen los testigos más fuertes de esta causa que está llevando hoy el juzgado 2 federal de Bahía Blanca. La segunda cuestión que trata y el objeto que tiene este proyecto es la posibilidad que nosotros tengamos la posibilidad de conversar tanto con la ministra Frédéric como con el secretario de Derechos Humanos Pietragala en donde nos gustaría y queremos pedir la citación de ambos para tratar este tema, para conocer cuáles son las medidas adoptadas principalmente porque la policía bonaerense ha sido apartada de la investigación de este caso por ser sospechada de la desaparición forzada de Facundo y en realidad hoy está investigando la policía federal así que en esa intervención y cooperación que hace la ministra con la provincia de Buenos Aires sería muy imperioso que nosotros tengamos esa información principalmente por el derecho a saber, el derecho a saber nuestro en relación a quienes representamos que son toda la sociedad y los ciudadanos de cómo se está llevando adelante este caso. Y segundo porque la desaparición forzada nos interpela a todos, nos interpela a todos los que representamos el Estado y en ese aspecto creemos que es muy importante tener la posibilidad de dialogar cada vez que sucede este hecho. Cuando hay violencia institucional, violencia de parte de las fuerzas de seguridad, aquellas personas que deben protegernos, en realidad no es ni una deuda con la democracia ni un problema sistémico, es un ataque a la democracia que todos debemos repudiar. Así que yo creo que en este punto no debemos tener grietas, sería importante que todos podamos acompañar este proyecto, y esto sería una muy buena señal, un buen mensaje para todo el procedimiento de investigación que se está llevando y lo pongo a consideración de todo este cuerpo. Gracias.